hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual hablo de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar unos hot wheels y en esta ocasión es uno muy especial porque es por el 50 aniversario de la marca hot wheels como sabemos hot wheels nació de la mano de mattel en el año 1968 y este año se han cumplido 50 años del nacimiento de la marca hot wheels y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el lamborghini contage pace car o safety car como se le dice en europa a ese tipo de autos versión hot wheels bueno aquí podemos ver a este hermoso automóvil tal cual le dije este es un lamborghini contage y bueno como sabemos si se acuerdan ya hace unos meses atrás ya revisé un hot wheels que era precisamente un lamborghini contage que era uno azul con blanco que tengo acá a mi lado que pronto lo voy a comprar con este mismo que que era uno que tenía una rueda que tenía la rueda trasera grande y la rueda delantera pequeña y bueno pero este es otro en esta ocasión y bueno como podrán ver este a esta versión hot wheels de este lamborghini contage está inspirado en el en el modelo que la fórmula 1 usaba para el gran premio mónaco entre los años 1980 y 1983 y bueno como sabemos yo ya les conté anteriormente la historia del lamborghini contage así que no se las voy a contar nuevamente y bueno como podrán ver claramente este color rojo como yo ya dije inspirado en ese modelo y bueno como sabemos podemos ver que ahí dice claramente 50 grand prix que significa gran prix número 50 y que obviamente hace ilusión a los hace referencia a los 50 años de la ya mencionados de esta marca de de autos a escala bueno podrán ver entre más detalles bueno que sus luces son de color blanco las luces las otras luces se nos tienen pintura podemos ver que bueno el cristal tiene color un color azul pálido como podrán ver tiene grabado un limpio para brisas podemos ver que bueno aquí tiene más detalles bueno ahí dice claramente safety car safety car así se le dicen a los a los autos de seguridad en europa se le dice safety car pero en eeuu en eeuu se le dice pace car y bueno ahí ya ahí hay otro logo ahí podemos ver que la puerta tiene otro logo de los 50 años de hot wheels y bueno acá están los mismos detalles ya antes mencionados desde otro lado bueno las las tapa los tapa ruedas son de son cromados en color plateado podemos ver que las luces de sirenas son del mismo color que los las ventanas de color azul claro bueno podemos ver que tiene sus tomas de aire en color negro pintado en color negro bueno ahí claramente podemos ver el logotipo de lamborghini en la punta del capó bueno aquí bueno aquí tiene grabadas sus luces traseras pero como podrán ver sus luces traseras no tienen pintura son completamente el mismo color que la carrocería tienen sus tubos de escape que tampoco tienen pintura muy muy bonito y ahora bueno al principio no le le dije que no le iba a contar de nuevo la historia de este modelo pero se las voy a contar igual y porque cambió de opinión bueno como sabemos el lamborghini countage fue la fue presentado en el salón del automóvil de ginebra del año 1971 y en 1974 salió a producción y duró y esa producción duró hasta el año 1990 fue diseñado por la fue diseñado por la compañía carrocera verton si vertones quiero decir no verton además es el primer auto de la marca que rompe la tradición de de que sus modelos tengan nombres relacionados con la tauromaquia porque yo como yo ya les dije cuando revisé el otro lamborghini contas que los que me gustan a mí los lamborghini desde el desde el contas para adelante de hecho el lamborghini contas tiene como antecesor el lamborghini miura y como sucesor al lamborghini diablo de los años 90 su empresa matriz desde el año 1987 fue la mar la el conglomerado estadounidense chrysler el cual permaneció el cual duró entre los años 1987 y 1990 y bueno esa es la historia más o menos del lamborghini contas que yo conozco y bueno con esto cierro mi vídeo bueno antes que antes de cerrar mi vídeo mi vídeo review quiero decirles que recomiendo mucho este modelo a todos los fanáticos de la marca hot wheels ya también a los fanáticos de los autos o de los autos o a los fanáticos de a los fanáticos de la marca lamborghini también se los recomiendo a todos a todos y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo por favor comenten de me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao